hola machitos feliz dos mil veinticuatro para ustedes y para todos sus amigos hoy estamos desde casa ya pronto en estos días vamos a estar grabando en el estudio donde está nicolás sí pero pues lo estamos acondicionando está recién estrenadito entonces ya pronto vamos a estar ahí hoy vamos a hacer un súper hiper mega vídeo que encontraron escuchen bien esta cifra porque es que no es cualquier boba si uno a veces con una con una pinche cadena que parece y lo uno dice uy ya soy rico por usarla hasta acá me llegue el olor a la pobreza imagínese usted 120 toneladas de toneladas machito alcanzan ustedes a entender esta cifra toneladas y una tonelada es una cosa impresionante 120 es demasiado es demasiado para los que somos entendidos en economía y en las ciencias si para respaldar una moneda se necesita oro si me hago entender eso no es de que yo voy imprimiendo billetes y ya me voy me volví rico porque sería la solución más obvia pero no hay que respaldarlo con oro y encontraron 120 toneladas de oro en méxico eso podría tener un impacto muy positivo para la economía para la economía entonces vamos a ver qué tal es este vídeo porque el presidente andrés manuel lópez obrador le pregunta a eeuu y a inglaterra donde se encuentra el oro mexicano y una pregunta muy importante cuánto oro en realidad posee méxico la importancia de oro en este momento el metal precioso más codiciado por china y te voy a explicar qué tiene que ver que méxico esté pidiendo su oro de vuelta con la necesidad de china de seguir acumulando todo el oro posible que esto podría traer el fin del dólar estadounidense esto está enlazado con la necesidad de china de pedirle su deuda externa a los estadounidenses eeuu posee una deuda externa con china casi impagable y la única forma de poder entregarle todo ese dinero es a través de la reserva de oro china se lo dejó bien claro a los estadounidenses no queremos sus dólares y la reserva federal estadounidense llegó a unos acuerdos con los economistas de entregarle todas las reservas en oro a china es saldar la mitad de la deuda y bajar el monto hasta 900 trillones de dólares estados unidos 900 trillones debe seguir pagando porque china está cobrando pero no hay más oro en las reservas estadounidenses por lo que eeuu ha llevado una política para comprar todo el oro internacional que esté a la venta y así poder devolverle todo el oro que china está exigiendo el problema es que aquí podrían estar envueltas las 120 toneladas de oro mexicana que se encuentran en londres según los economistas este es el mayor riesgo de méxico donde se podrían perder las reservas de oro te voy a explicar méxico está exigiendo directamente el oro porque londres podría hacer negocio con eeuu utilizando el oro mexicano devolviéndole a china las 120 toneladas de oro que pertenecen a méxico méxico no tiene por qué enterarse que su oro ha sido entregado a china porque en el momento que méxico exija su oro podrían devolverlo en forma de pago con dólares estadounidense y se le devuelva a méxico sus reservas de oro pero esta vez en toneladas de dólares americanos que pierden el valor a través del tiempo pero dónde se encuentra el oro mexicano en este momento que el presidente andrés manuel lópez obrador está exigiendo una explicación los economistas piensan que londres aún sigue poseendo parte de este oro pero no están muy seguros ya que eeuu ha estado devolviendo toneladas de oro a china y no se sabe de dónde está apareciendo pero cuál es la importancia de este metal precioso en primer lugar que los eeuu desligaron el dólar estadounidense del oro hace unos años atrás la reserva federal tomó una política monetaria diferente donde desvincularon el dólar del oro para así poder saldar sus deudas con china pero a la misma vez exigiendole a los países que deben utilizar el dólar como moneda internacional y moneda refugio ese es el principal motivo por el que muchas economías globales hacen reservas en dólares y han mantenido el precio sumamente alto pero cuando países grandes como ya lo ha hecho china se den cuenta que el dólar no tiene ningún valor porque ha sido desvinculado por completo del oro eeuu podría perder todo su poder monetario y méxico podría sufrir las consecuencias de las malas políticas monetarias estadounidense ya que el peso mexicano se encuentra respaldado por el oro y si en algún momento méxico exige que sus 120 toneladas de oro retornen al país pero no pueden regresar sino que más bien se le devuelvan dólares estadounidense el peso perdería su fuerza porque está respaldado en el oro pero que además si confiamos en el dólar estadounidense si méxico acepta que se le entreguen dólares en cambio de oro este también está perdiendo su valor ya que es una simple moneda un papel que se desprecia a través del tiempo china ha logrado acumular la mayor reserva de oro del mundo y mientras eeuu en un momento fue el banco del mundo ahora poseen la deuda externa más grande del mundo pero que china se ha convertido en el nuevo prestatario el banco central mundial se llama china y los chinos no quieren pagos en dólares quieren pagos en oro y esa es la principal razón por la que su economía se ha desligado por completo de los dólares estadounidenses además que algunos expertos inversionistas piensan que china está tratando de convencer a méxico de recaudar todo el oro posible ya que las economías que quieran hacer negocios directamente con china también deben tener reservas de oro incluso si méxico entrara al grupo del brics sería el segundo país más rico solo por detrás de china pero para ello necesita traer el oro de vuelta el problema es que según los economistas estas reservas de oro podrían ya no existir o mejor dicho méxico podría contar con el valor del oro pero en moneda estadounidense causaría una grave crisis monetaria para los mexicanos además que el país no podría entrar en el grupo del brics ya que una de las exigencias primordiales de china para que un país pueda entrar a ese exclusivo grupo es poseer grandes reservas en oro no de dólares porque los dólares son un simple papel que con el tiempo china logrará desestabilizar hasta elevar a los dólares a un punto donde no cuesten absolutamente nada es que méxico se viene exiguiendo que se le devuelva el oro además estás de acuerdo que méxico debería exigir que se devuelva cada uno de los lingotes de oros guardados en reservas internacionales pero que no acepte el pago en dólares ya que esta moneda va a perder su valor supongamos que ya inglaterra haya entregado parte de ese oro a china méxico podría perder su oro si no lo trae de vuelta a casa cuánto oro le queda a méxico cuánto hay en las reservas podrá méxico retornar al país las 120 toneladas de oro o tendrá que conformarse con alguna pequeña porción y traer más bien toneladas de dólares que no servirían para nada en el futuro más que la importancia del oro es una moneda refugio un metal que te puede dar la garantía de que en 200 años méxico tendría un crédito abierto con el banco central mundial para tomar crédito e invertir en el desarrollo del país el fin del dólar se acerca estamos a las puertas de que una moneda digital controle la economía del mundo a partir del 2030 el dólar dejaría de existir como moneda refugio y perdería más del 80 por ciento de su valor real por eso se nos da el consejo de invertir en oro invertir en tierra porque quien está invirtiendo en dólares en este momento está perdiendo parte de su patrimonio déjame en los comentarios si crees que uno de méxico debería de estar en nuestro país claro este tipo de importantes noticias no las encontrarás en cualquier otro medio de comunicación vendido a la mafia del poder prensa chayotera o reporteros vendidos bueno machitos un vídeo no le tenía como mucha entusiasmo al vídeo pero después de verlo me parece que es digno de un gran análisis y creo que este vídeo podría ser de pronto no tan entretenido en el sentido pues así pues del del entretenimiento pasajero sino desde de reflexionar un poco porque acá en soy machito muchas veces hemos criticado lo ventajoso que son los gringos y pues la verdad es que acá estamos viendo que imagínense ellos pagan su deuda en oro pero con oro que no es de ellos y qué mierda no pero eso eso que el dólar el dólar eso es verdad que el dólar ya no se puede utilizar como una especie de moneda de para valorizar para valorizarse ya no si no ya más que yo si había escuchado que la guerra la guerra la que la tercera guerra mundial no iba a ser así como la segunda guerra mundial que se lanzaron a darse val y todo eso que la tercera guerra mundial iba a ser económica sí y la verdad es que china está está ganando la verdad china está ganando porque eeuu ya no es la potencia que era antes es la parte es quien 30 cuando 900 trillones no no mano que es eso es una cantidad de dinero que es lo que no entendemos es una cifra que entendemos machito suena grande porque nosotros sabemos que trillones es mucha plata pero usted no se alcanza a imaginar ese número en su cabeza uno no puede imaginar el número de su cabeza no sé cuántos ceros son son demasiados de muchos pero ese tema nosotros ya sabíamos lo del oro acorde que eso ya lo sabíamos ese tema del oro yo en méxico yo mejor le he hecho tierrita se temo ya no pero igual perderse no pero sería terrible nicolás porque toda moneda está basada en el oro en ese euro en esas 120 toneladas entonces ustedes usted tiene un millón de pesos mexicanos ese millón de pesos mexicanos debe estar representado en x cantidad de de oro físico se me va a entender ya que si los dios y méxico llegara a perder ese euro de un momento a otro serían pobres todos los mexicanos de un momento a otro muy exacto así que en mi edos yo que huy no es un machito es muy interesante sería machito sí y ojalá no pueda solucionar eso o el bueno el nuevo presidente porque yo creo que no alcanza ya saben invertir en oro y en y en y en tierras un oro y tierras y tierras pero es que eso no es ninguna revelación eso siempre ha sido así en tierra siempre es algo más sino que antes o no invertía en dólares porque era muy bueno no sí claro pero ya no ya no ya no es así bueno machitos entonces no siendo más como siempre decimos gracias si no se suscriben soy machito no se los perdonaré a los machitos se respetan